Conozca, quienes fueron los que asesinaron, a Jaime Hurtado González, líder del MTR. Jaime Hurtado González, nació en Quinindé, 7 de febrero de 1937, y fue asesinado, el 17 de febrero del año 1999, y quien se perfilaba como un claro y fuerte contendor hacia la carrera, por la presidencia de la República del Ecuador, porque representaba a las clases más pobres y olvidadas del pueblo ecuatoriano, y único digno representante verdadero del pueblo ecuatoriano, en aquellas épocas de entonces. Jaime Hurtado González, nació en la parroquia de Malimpia, del cantón Quinindé, de la provincia de Esmeraldas, era un 7 de febrero de 1937. Su vida la hizo en el campo. Allí vivió y trabajó sus primeros años. En medio de las labores agrícolas que desempeñaba con sus padres y hermanos, tejía sus sueños y esperanzas. Se dedicó también al cultivo de plátano, caña y coco. A los 10 años inicia sus estudios, en la ciudad de Esmeraldas, en la escuela 21 de septiembre, tras haberse dedicado antes a ayudar a sus padres. Aunque ya en la escuela continuó haciéndolo, dedicándose así cuando terminaba la jornada escolar a limpiar zapatos como betunero, y después a ayudar a sus padres en el pequeño bar que administraban hasta entrada la madrugada. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Fiscal 5 de Agosto, de la capital esmeraldeña, establecimiento que le otorgó una beca para que finalizara sus estudios en el Colegio Eloy Alfaro, de la ciudad de Guayaquil, donde desarrolla una intensa actividad deportiva en básquetbol y atletismo. Sus estudios superiores los realizó en la Universidad Santiago de Guayaquil, lugar donde inició y participó activamente en la política. Fue presidente de la Asociación Escuela de Derecho, y candidato a la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, CEUE. En el año de 1966, ingresa al Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, llegando al Comité Central y al Buró Político del Partido Comunista II, también participó en la fundación del MPD en 1978, siendo primero candidato a vicepresidente en un binomio al que no se le permitió participar en las elecciones de 1978, al no ser reconocida por el Tribunal Supremo Electoral, que en aquel entonces estaba controlado por la dictadura militar, impuesta por el gobierno de los Estados Unidos, y en complicidad con las élites de la derecha vendepatria de Ecuador de esa época. Y no siendo reconocida la personería jurídica del MPD, luego tras obtener el MPD, su reconocimiento, Jaime Hurtado sería electo en 1979, diputado nacional tras el regreso a la democracia, luego de varios años de dictaduras militares las cuales estaban al total servicio de los Estados Unidos. En 1984 participa como candidato a la presidencia de la república, en binomio con Alfonso Llanes. Luego entre 1990 y 1994, fue nombrado, director nacional del MPD. En 1998 volvió como diputado nacional al Congreso, su actividad parlamentaria, se caracterizó por sus denuncias de actos de corrupción, y la defensa de los intereses de la clase obrera. Asesinato. El 17 de febrero del 1999, Jaime Hurtado, su sobrino, y su guardaespaldas fueron asesinados a tiros, a las 13, 20, hora local, en un lugar público a poca distancia de los edificios del Congreso Nacional, y cerca de otros edificios del gobierno bien resguardados con seguridad. Los asesinos escaparon sin trabas, en un coche Suzuki Forza, mientras los transeúntes, buscaron formas de ayudar al diputado MPDista, siendo en el hospital Eugenio Espejo, donde más tarde fue confirmada su muerte. Las denuncias han hecho que impliquen al entonces presidente Yamil Mawad, y a toda la élite de la derecha social cristiana de Ecuador. Dos días después, tras este acontecimiento, se realizó una rueda de prensa, donde estaría presente el presidente Yamil Mawad, donde se declaró que el caso estaba aclarado, al presentar a tres sospechosos, de los cuatro implicados en el caso, mientras que el cuarto implicado de apellido, Oña, había sido asesinado misteriosamente, como siempre ocurre en este tipo de casos, y declarando que Jaime Hurtado, se había implicado con la guerrilla colombiana, algo que fue totalmente rechazado por sus partidarios, y por todo el pueblo ecuatoriano de aquel entonces, que lo consideraron un intento del gobierno, para ocultar su propia culpabilidad, mientras el das colombiano, tampoco llegó a verificar esta información, al no tener investigación alguna relacionada con la muerte de Jaime Hurtado. Las dudas continuaron con los hechos, que llevaron al asesinato de, Oña, por parte de la fuerza policial, que según lo indicado en la rueda de prensa, que supuestamente los policías, se habían defendido de, Oña, quien supuestamente llevaba un arma, pero pronto se descubrió, que sus vecinos no habían escuchado los supuestos disparos, se declaró también, que según el hermano de, Oña, él se habría estado dormido cuando la policía llegó. A su vez uno de los sospechosos del crimen, Washington Aguirre, expresó que se había omitido un 80%, de lo declarado por los supuestos implicados, durante el informe del presidente de aquel entonces, Yamil Mawad, en donde se vinculaba a la CIA, a la DEA, de los Estados Unidos, y a la policía ecuatoriana en este crimen. Uno de los presuntos sicarios, Christian Steven Ponce, habían huido de Ecuador, poco después de ser arrestado, y fue capturado en el norte del estado de Nueva York, en febrero del año 2007, cuando conducía un automóvil fue arrestado porque no usaba el cinturón de seguridad. Jaime Hurtado González, tenía 5.000 carpetas de pruebas, del caso más grande de corrupción del Ecuador, y que decía que se estaba atentando a la soberanía del Ecuador y a la más alta traición a la patria. Muchas personas hasta el día de hoy se preguntan, qué era lo que descubrió Jaime Hurtado, y que ha sido un completo misterio hasta el día de hoy, misterio silenciado por la élite de la derecha satánica Illuminati de Ecuador, entre ellos incluidos todos los medios de comunicación, quienes también fueron cómplices y encubridores de todos estos hechos, y del cual también fueron parte de esta mega conspiración y asesinato. Para quienes no saben, se han filtrado cierta información, por la cual podemos saber, qué fue lo que descubrió Jaime Hurtado, y que amenazaron a casi medio Ecuador, para que estos hechos no sean revelados, ni mostrados a la opinión pública, e impidieron a toda costa, por todos los medios de que esto no sea jamás de conocimiento público. Lo que Jaime Hurtado habría descubierto es la más grande mafia de la derecha ecuatoriana, vinculada a muchos actos de corrupción entre ellos, de que la derecha ecuatoriana está vinculada al narcotráfico internacional, entre ellos vinculados también, policías, y militares de alto rango, todos ellos al servicio de la CIA y de la DEA, los cuales son una tapalera de corrupción, ya que la DEA no combate el narcotráfico, sino más bien, que la CIA controla y mueve el negocio mundial de la droga a través de la DEA, y en Ecuador no es la excepción. Y descubrió también que, lavan dinero del narcotráfico en sus bancos nacionales, a través, de varios paraísos fiscales, y a través de los medios de comunicación, los cuales también lavan dinero del narcotráfico, ya que para quienes no saben, los bancos, y los medios de comunicación en Ecuador, lavan dinero del narcotráfico en paraísos fiscales, entre ellos en Panamá, e Islas Caimán, entre otros varios paraísos fiscales, investiguen y se darán cuenta, que todos los bancos y los banqueros, y también todos los medios de comunicación de Ecuador y de todos los demás países del mundo, todos están lavando dinero del narcotráfico en varios paraísos fiscales. Además de que todos los medios de comunicación, reciben dinero y son financiados por la CIA de los Estados Unidos, estos no son periodistas, son políticos disfrazados de periodistas, ya que todos los medios de comunicación de la élite social cristiana satánica sionista Illuminati, todos esos medios, son otra central política de la derecha del Partido Social Cristiano, y ahora con su nuevo tentáculo llamado Creo, del banquero Guillermo Lasso, que nadie se engañe, ya que es innegable, que todos ellos hacen política, y solo trabajan para servir, a todos los intereses oscuros, y diabólicos de los Estados Unidos, y de la élite de la derecha ecuatoriana. El abogado Jaime Hurtado González, en sus investigaciones también encontró pruebas, de que la más alta crema de la élite de la derecha ecuatoriana, son parte de una red de varias mafias de trata de blancas, o de tráfico de personas, pedofilia, abusos y violaciones a niños y a mujeres, que tienen una conexión directa con la famosa red de corrupción enquistada en el gobierno de Estados Unidos, más conocido como, el caso Pizzagate. En los cuales están involucradas la familia Bush, la familia Clinton, la familia Rockefeller, y la familia Rothschild. Este redo entramado de corrupción, tiene tentáculos en todo el mundo, y en Ecuador no es la excepción. Dentro de todo este entramado, de varias mafias de la derecha internacional, y también dentro de Ecuador, se encuentran, los medios de comunicación, quienes también son una parte muy importante, dentro de todo este entramado de redes de mafias de corrupción, y aberraciones de todo tipo, entre ellos están los actos de los rituales satánicos, en los cuales hacen sacrificios de niños, y chicas adolescentes vírgenes, las cuales son sacrificadas en sus sectas ocultistas. El famoso pintor ecuatoriano, Osvaldo Guayasamín, él tenía conocimiento de todo esto, y él sabía con lujos de detalle, todos estos hechos, y él decía saber quienes eran parte de esa secta o religión ocultista, en la cual están políticos, periodistas, empresarios, y alguno que otros artistas y cantantes de la élite. Jaime Hurtado González, descubrió todo esto, y mucho más que tal vez, nunca lleguemos a conocer. Tras su muerte, Jaime Hurtado ha sido reconocido como una importante figura de la izquierda revolucionaria ecuatoriana. Dentro del movimiento popular democrático, fue reconocido como su líder histórico, pero que los medios de comunicación en el mismo momento de su muerte, comenzaron a calumniar y difamar su honra diciendo, que Jaime Hurtado estaba formando, un grupo guerrillero armado, y una célula terrorista, para tratar de justificar su asesinato. Eso era lo que decían en ese entonces los periodistas de Ecuavisa, Teleamazonas, entre ellos Tania Tinoco, y Don Alfonso Espinoza de Los Monteros, Diario El Universo, Diario El Comerio y todos los demás medios de comunicación, justificaron el asesinato del abogado Jaime Hurtado González. Todo el pueblo ecuatoriano, fuimos testigos de tales aseveraciones, o mejor dicho, calumnias y difamaciones, de parte de todos los medios de comunicación, quienes trataron de empañar su memoria, y su trayectoria intachable, como líder político, e indiscutible verdadero representante de los intereses del pueblo ecuatoriano, todos los medios de comunicación en aquel entonces, ni siquiera respetaron el luto, ni la memoria de Jaime Hurtado, tachándolo y tildándolo, de guerrillero y terrorista, y así justificando su asesinato. Pregunta. Pregunta para todo el pueblo ecuatoriano. ¿Quiénes fueron los que asesinaron, a Jaime Hurtado González, líder del MPB? 1. La CIA de los Estados Unidos. 2. El Departamento de Antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA. 3. Policías y militares ecuatorianos, al servicio de la CIA de los Estados Unidos. 4. La derecha social cristiana, lista 6 o, Partido Social Cristiano lista 6. 5. Los medios de comunicación. 6. Todos ellos conspiraron en su asesinato. Yo nací en el campo, compañeros. A los 10 años de edad, yo fui a conocer la capital de mi provincia, Esmeralda. A esa edad, entré a la escuela. Estudié la primaria, la secundaria, fui a la universidad. Y de pronto me dieron un título. Agarré mi título y me pregunté, ¿Qué debo hacer con este título de abogado? Defender a los terratenientes. ¿Por culpa de quién mi padre murió analfabeto? Y mi madre no sabe leer y escribir. Defender a los banqueros, exportadores, importadores, dueños de casas de cambio. O defender con este título a los obreros, maestros, a los campesinos, a los hombres de los barrios suburbanos que mueren en las peores condiciones. Y desde entonces, compañeros, hemos venido andando junto a los obreros que luchan diariamente contra los explotadores empresarios, con los campesinos, artesanos, hombres del suburbio. Y hoy estamos aquí, compañeros, para decirles, llegó la hora de que levantemos juntos el puño para hacer el gran peso que caerá contra los enemigos del progreso y los pobres de la patria. Llegó la hora en que los pobres debemos levantar nuestras voces, juntarlas para gritar el grito de la clarinada de la auténtica libertad, de los cambios, del decimiento, de la patria nueva, distinta, fuerte, poderosa, independiente, al servicio de la mayoría de los ecuatorianos. Con temor a Dios, y sin miedo al hombre. Solo la verdad, nos hará libres, porque la verdad, siempre es de Cristo, y Satanás, es el padre de la mentira. Porque la verdad, tiene que brillar con luz propia, y que se cobije en el corazón, de las personas buenas que amamos la verdad, y la justicia. A los obreros que luchan diariamente contra los explotadores empresarios, con los campesinos, artesanos, hombres del suburbio. Y hoy estamos aquí, compañeros, para decirles, llegó la hora de que levantemos juntos el puño para hacer el gran peso que caerá contra los enemigos del progreso y los pobres de la patria. Llegó la hora en que los pobres debemos levantar nuestras voces, juntarlas para gritar el grito de la clarinada de la auténtica libertad, de los cambios, del nacimiento, de la patria nueva, distinta, fuerte, poderosa, independiente, al servicio de la mayoría de los ecuatorianos.